Estoy viendo acá la lista que ustedes han publicado y es una situación dramática. ¿Hay 17 camas disponibles en este momento para la Unidad de Cuidados Intensivos? Efectivamente, la Defensoría del Pueblo ha difundido esta información que los ciudadanos deben de tener porque, como tú lo has mencionado hace un momento, es importante que se le informe con precisión, con claridad y además que se le informe permanentemente a la población cuál es la situación real de los servicios de salud y de la pandemia. Y hay que explicarle a la población que en este momento solo quedan 17 camas UCI con ventilador, que son precisamente el servicio que se requiere para las personas que están en una situación muy grave. Y la situación es dramática porque Lima y Callao es la ciudad más grande del país donde vive la tercera parte del Perú. Aproximadamente 9 millones de personas viven en esta gran ciudad, sin embargo, solo quedan 17 camas UCI con ventilador. Y por otro lado, Nicolás y Karina, en cinco regiones del interior del país ya no hay disponibilidad de camas UCI. Nos referimos, por ejemplo, a Cajamarca, Piura, Lima Provincias, Huancabelica y Moquegua, no tenían ninguna cama UCI con ventilador disponible al 15 de agosto. Y por otro lado, por ejemplo, en Lambayeque, en Cusco, en Tacna, solo quedaba una cama disponible de esta naturaleza. Y en Amazonas, Tumbes y Ancash quedaban solo dos camas en cada una de estas regiones. La situación para Lima y Callao es, desde luego, mucho más grave. ¿Por qué? Porque estamos hablando de millones de personas y que en la mayoría de establecimientos de salud ya no hay disponibilidad de estas camas. Aproximadamente en 80 establecimientos de salud de Lima y Callao no hay disponibilidad de camas UCI con ventilador. Eso es a lo que quería ir, Alicia, porque la lista que estoy viendo está. Hay cuatro UCI con ventilador en el Hospital de la Fuerza Aérea, tres en el Hospital Militar, uno en el Hospital Naval. De ahí hay tres en el Hospital de este Madre Niño de San Bartolomé, dos en el Hospital del Niño de San Borja, dos en Neoplásicas. Ahora, se supone que estas unidades de cuidados intensivos no es que están disponibles solamente para el COVID, no es cierto, sino que tienen que atender otros requerimientos. Por ejemplo, la unidad de cuidados intensivos en Neoplásicas. Hay pacientes en estado crítico ahí. Y después hay uno en emergencia vía El Salvador y hay una sola clínica privada que es OncoSalud que tiene un ventilador. Ninguna otra clínica privada en Lima y Callao tiene ventiladores disponibles. Y ningún hospital de salud. Es decir, si tú eres de salud y necesitas una cama UCI, no la vas a tener en hospitales de salud porque se acabaron. Hay que tener en cuenta que estas son las camas UCI con ventilador en zonas para atención de pacientes COVID. Porque para proteger también a los pacientes que no son COVID, existen camas UCI para pacientes que no son COVID. Claro, que están separadas. Nosotros estamos reportando solo las camas UCI para pacientes COVID. Solo las COVID. Pero hay que tener en cuenta que las camas para pacientes COVID son el mayor porcentaje de las camas que existen en el Perú. Entonces, en general, las camas disponibles son muy pocas y la situación, por ejemplo, es que en el interior del país también ya hay una carencia, por ejemplo, de camas de salud y de las fuerzas armadas y de la Policía Nacional. Por ejemplo, en el interior del país quedan 101 camas, pero ninguna de estas camas son pertenecientes, por ejemplo, a las fuerzas armadas y la Policía Nacional dentro de las regiones del interior. Y también, por ejemplo, en ocho regiones del país, en Amazonas, en Callao, en Cusco, en Huánuco, en Lambayeque, en Lima Provincia, en Tacna y en Ucayali, por ejemplo, ya no queda ninguna cama disponible de salud. Eso, ninguna cama de salud. Y estamos hablando de Lima, que es el foco infeccioso. Acá está la mayoría de infectados. ¿Cómo se va a contener esto con 17 camas? Y además los asegurados, las clínicas, en realidad poco ha servido este convenio que se ha hecho porque una cama nada más hay. Y además toda la lista que ha dado Nicolás, pues ahí están las 17 camas. Para 9 millones de personas, esto es trágico. De verdad que es una situación muy dramática. Si bien es cierto, en la Defensoría del Pueblo reconocemos el esfuerzo que ha desarrollado el Gobierno Nacional y los gobiernos regionales para aumentar el número de camas UCI con ventilador. Porque actualmente existen aproximadamente 1.518 camas UCI con ventilador que están ocupadas, que están siendo utilizadas por pacientes graves. Pero tenemos que ser realistas en el sentido de que como ha habido un aumento muy grande de contagios en todo el país, quedan, a pesar de todo el esfuerzo realizado de aumento de camas UCI, quedan hoy en día muy pocas disponibles. Y esa realidad también hay que detallarla y precisarla. Sí, Alicia, yo tengo una consulta. Cuando se ha hablado de la necesidad de que el Ministerio de Salud centralice a partir del artículo 82 de la Ley de Salud en el Perú, ¿no es cierto? Que le da la potestad en situaciones de epidemia de hacer uso de todos los recursos públicos y privados disponibles. Lo que tendría que ocurrir es que hay un centro de reporte donde se establece quién necesita una cama. Y desde esta oficina central se dispone a qué cama va. Pero lo que está ocurriendo ahorita es que hay gente haciendo cola en el Hospital Rebagliate o en el Almenara por una cama UCI que no hay. Entonces, ahí lo que debería ocurrir es que interviene la autoridad centralizada y lo traslada a donde haya cama disponible. Pero me da la impresión por las llamadas que recibimos que eso no está ocurriendo. Es que uno de los problemas de fondo de nuestro sistema de salud es que es un sistema que está fracturado porque hay varios prestadores de salud. O sea, por un lado están los establecimientos de salud, por otro lado está el MINSA, por otro lado están los gobiernos regionales, por otro lado están los establecimientos de las Fuerzas Armadas y Policiales. Entonces, lo idóneo es que tengamos un sistema de salud integrado y no como ocurre hoy en día que tenemos varios, digamos... Pero después de cinco meses... Varios esquemas, ¿no? Pero después de cinco meses en realidad hay profesionales que te pueden poner la data rápidamente y saber. Lo que pasa es que hay personas que simplemente están esperando que alguien muera, lamentablemente, en una cama UCI para que entre el otro. Para ocuparla. Y hablando de data, Karina, nosotros estamos insistiéndole desde hace tres meses al Ministerio de Salud para que publique estos datos de manera detallada en la plataforma web que se llama Sala Situacional COVID-19. Porque no lo hacen, hay una necesidad de ser más transparentes en relación a la ubicación de las camas ocupadas y las camas disponibles. Solamente hay un dato nacional, hay un dato muy general y nosotros estamos insistiendo que se le explique a la población, que se publique en la página Sala Situacional COVID-19. Porque además en términos prácticos, si la información no es precisa, no puedes actuar, ¿no es cierto? Así es. Muchas gracias, Alicia, por esta información, aunque no son buenas noticias las que usted nos da esta mañana. Sí, son terribles, desalizadoras. Muchas gracias. Muchas gracias. No hay una cama UCI para la policía, ni una. Ni una en salud. De 400 policías que ya murieron por COVID-19. Ni una en salud. Ni una cama UCI. No hay para los asegurados. En salud. En Lima, ni una. Cuidado. Este es cuídense quien pueda, como dijo ayer el Presidente de la República, y a rezar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.